de los que están interesados de escribir este libro, porque realmente creo que es un libro de cabecera. Quiero tomar algunas preguntas, pero no muchas, para darles la oportunidad a esos que lo quieran adquirir, que lo puedan hacer. Yo vine hace 13 años, con mi mujer, mis dos hijos, y ahí está Panchito y Seña que nos conoce. Y yo lo que les quiero decir a ustedes, que un país es por el exilio cubano. Si allí todavía están vivos los opositores, es por el exilio cubano. Porque si el exilio cubano, la radio, la prensa, no existiera, los hubieran matado a todos. Para eso, yo quiero decirle a ustedes que tienen que estar bien tranquilos y bien felices de lo que se ha logrado. Y ahora, en este momento, se está viendo ya que ya están defendiendo a los opositores en medio de la calle. Que quiere decir que el exilio cubano sí ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y la memoria histórica de Cuba está aquí. Eso es la gran idea. Gracias. Gracias. Y ser representante del proyecto infantil mío, Ochoa, a medio de la Rosa Blanca, dentro de Cuba, la provincia de Matanza. Y nada, quería primeramente darles las gracias por haber participado aquí junto con ustedes. Y gracias a Lori Díaz por traernos aquí a nosotras, que ha sido un gran orgullo y una experiencia única compartir con este exilio de valores valiosos que tenemos aquí. Y nada, quería transmitirles que no pierdan la fe ni las ansias de ver a su patria libre. Que ustedes aquí dentro del exilio han hecho lo posible y lo imposible y han apostado mucho a la causa de Cuba. Y que sin ustedes aquí en el exilio la desidencia interna cubana no existiera. Como dice el hermano, que ustedes son nuestra retaguardia segura. Y nada, agradecerles eternamente todo lo que hacen con la organización interna cubana. Y que nada, que no pierdan la fe de ver a su patria libre, que nosotros estamos ahí luchando por eso. Que un día ustedes puedan estar aquí junto a nosotros y abrazarnos y que puedan adorar a su tierra, a su bandera, a su escudo. Y que nada, que Cuba los quiere y espera por ustedes. Y que mantengan esa fe de... Gracias, Recién. Gracias. ¿Quieren decir algo? ¿Sí? ¿Quieren decirla? Más preguntas. Más preguntas, bueno. ¿Usted lleva una pregunta o... Vamos a tener que dar pañuelos en la puerta. Mi nombre es Eglía, que soy amigo acá del caballero Julio Chico. Yo solamente quiero decir que últimamente me he enfocado en una sola cosa. Por el derecho de todos los cubanos a regresar a Cuba. En eso es lo que estoy enfocado. No puede ser que uno sí pueda ir y otro no. Tienen que tener el derecho a todo de ir. En eso es lo que estoy enfocado ahora. Gracias. Vamos a hacer un recuento periodístico de los viajes a Cuba. Yo las iba a traer hoy, porque lo encontré en una mudada. Después de 39 años me mudé de una casa grande a una casa chiquita. Y me encontré con una carta en 1978 de la sección de intereses de Cuba en Washington. Invitándome a mí a participar en el comité de los 75 en 1978 para liberar a los presos. También tengo las respuestas que le di, en las cuales le decía que yo era periodista y que como tal no podía participar en un acto que yo quería cumplir profesionalmente. En aquella época ellos tenían un interés enorme por pagarle a Jimmy Carter el favor de haber abierto las secciones de intereses en Cuba y en Washington. Y querían soltar presos políticos. Entonces, primero me dejaron ir por primera vez. Y entre las cosas que hicimos fue entrevistamos a Jimmy Carter. A los dos días pusieron el discurso de la entrevista de Fidel Castro por televisión en Cuba. Y yo aproveché, me fui con la hija de un primo mío que estaba preso, con un expreso que era también amigo de él. Y me fui a la cárcel frente a Ampli donde estaba preso mi primo. Y me le presenté al jefe de la prisión y le dije, compañero, yo soy Guillermo Martínez, miembro de la comunidad Juan en el Exterior, entrevistó al comandante Castro hace dos días y vengo aquí a ver a mi primo. Me dejaron pasar y hablé con mi primo. No estoy haciendo el cuento. La historia está escrita en los archivos de The Miami Herald en mi año. Un mes después, todavía no habían salido los presos. Querían más publicidad. Me dejaron ir y yo fui la primera persona que entré en el Combinado del Este a entrevistar a presos. Allí entrevisté a el hermano del padre, a Fernández Travieso, a Tomás, a Tomi. Entrevisté a un pariente del diario La Marina, a una serie de personas. Pasaron los días, las semanas y los años. Yo seguía de periodista y pedía entrada a jugo. No. Pedía entrada a Cuba seguido, año tras año, desde el 79 hasta el 95, 96. Nunca me dejaron ir. No, no te lo han negado. No, no, nunca me respondieron. Eso exacto tiene todas las razones. O sea, yo pedía y ellos no me respondieron. Nunca me dijeron que no, pero nunca me dijeron que sí. Y esto es importante porque solamente las personas que ellos quieren pueden ir. Y de aquí, muchos de los periodistas más importantes de Miami hoy no fueron a Cuba, no porque no quisieran ir, sino porque no les dieron permiso. Y Cuba no es de ellos. Cuba es de todos nosotros. Así que... Solamente para seguirte de tu conversación, no pierdan la fe. Aquí tenemos un cubano, Ángel Cuadra, que estuvo 20 años preso y sigue luchando por la causa de Cuba. Gracias. Yo tengo... Yo tengo 2.000 aquí, Estado-Solidro. Yo llevo muchos años tratando de sacar algunas verdades y me dije imposible. Yo me quisiera saber que soy yo o es que no tiene un mecanismo para que las verdades no son oficiales aquí en la prensa, sino que van a salir, pero vamos a llamar las dos fundamentales. Nosotros tenemos en Cuba un muro de Berlín, una construcción de concreto, física, y como es una metáfora, es una verdad, donde ella asesina a la gente detrás de nuestro par de cubos. Es tan real que se puede ver en la foto satélite del muro. El muro está construido y lo pueden ver. Yo hasta cuando hicieron la construcción de la inmemoría cubana, años antes ya había dado mi testimonio de ese muro donde estaba, y no aparecía la diferencia del muro, de la gente que había muerto escapando de Cuba. Me tomaron información y más nunca he salido de eso. Esa es una verdad que es visible, es decir, no es una especulación mía, etc. Y no sé dónde canalizarla, que por fin eso se sepa, para que por lo menos, ok, está bien, no le saquen utilidad política, como le sacaron el muro de Berlín, pero por lo menos para que más nadie siga muriendo y se siga tirando el muro, que no saben qué existir, que quedan atravesando la bahía de Guantánamo, entre Caimaguero y Bucarón, en el mar, en el centro de la Bahía. Esa es una. Y la otra es el golpe de Estado Fidel Castro, que los puertistas, que es Raúl y los militares, los han escondido y todos se han creído en la mentira de ellos. Yo estoy de acuerdo que la verdad no va a ser libre, pero ¿cómo la canalizo? Porque el libro lo escribí de la fiesta a ti. Tú fuiste en el país, te escribí el libro, y por eso lo escribí, para difundir la verdad, no vender el libro. Pero ni eso, ya ahorita va a ser un año del libro y sigue igual. Puedo ir a todos los lugares y pregunto sobre eso, nadie sabe. Dice, no, primera vez que he escuchado sobre eso. Y siempre me pasa lo mismo. ¿Cómo establecer canales para que la verdad llegue y puedan hacer cuántas cosas más habrá que yo mismo no sé? Que existen por ahí, hay gente que lo está tratando de decir y nadie lo dice. Mira, por ahí llega Las Peñas, hay gente aquí que hacen papers en Miami, Big Five, Caso Marino. Sí, o la Big Five. Ya, sí. Bueno, hay periodistas como él que les toca a él, son los que divulgen. Y nunca las cosas, las noticias. Puedes poner un canal en YouTube también y hablar de eso. Hay una cosa, hay una cosa muy importante. La noticia de Cuba, y Cuba, la importancia de Cuba, disminuye a medida que nos vamos separando de Miami. Yo digo, a veces llega hasta el condado de Brown, a veces hasta Pan Beach. Pero si nos vamos de allí, señores, qué duro. Qué duro es. Te entiendo perfectamente por qué. No quieren saber. Y es más difícil, más difícil. Creo que la dictadura, sabe eso también. Y habla aquí. No se va a hablar de los pandillas. Ellos no hablan a nosotros. Y es la mentira que normalmente nos meten aquí a nosotros. A la gente no le importa, ¿verdad? Sí. Bueno, yo he hablado con muchos periódicos, no se puede imaginar. Yo he hablado con radio, televisión, sobre esta escena. Todo. Eso es todo. No. Es imposible. No sale. Si he ido con mi noca, me ha sacado una hora de poner mi noca. Con Enrique Encinoza. Con gente que hay mucha audiencia. Después que yo hablo, es como un hueco negro. Eso entró por ahí y se fue. Mira, hay autores que han escrito libros, y después que se han muerto 100 años y más tarde. En los libros no hay manera, no puede ser que en un año no se meten un dólar en la máquina y salen de Coca-Cola. Así que todo es un proceso de ingeniería y de divulgación y que madure la sociedad para entender lo que usted está diciendo. No te puedes esperar tampoco. Muchísimas gracias a todos. Quiero dar la oportunidad para que intercambie con ellos. Gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.